Recomendaciones para madres y padres de niñas, niños y adolescentes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el contexto de la pandemia. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por presentar déficit de atención, impulsividad e hiperactividad. Aquí algunas pautas para ayudar en el desarrollo de sus potencialidades. 3. Coordinar un cronograma conjunto de actividades en el día. 4. Permitir que lleven sus clases de forma autónoma y brindarles apoyo cuando lo pidan. 5. Establecer acuerdos sobre el uso de las redes sociales y videojuegos. 6. Realizar actividades fuera de casa con las precauciones respectivas. 7. Organizar actividades familiares. 6. Y facilitar espacios virtuales para compartir con amigos. Gracias por ver el video.